Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén García, bienvenidos nuevamente. Para la maridación, la combinación correcta de los platillos, como por ejemplo el pato laqueado, el filete de robalo, asado al wok, o nuestro tradicional filete de pollo en salsa agridulce, lo que nosotros recomendamos es acompañarlo con algunos de nuestros tradicionales vinos chinos, que están hechos a partir de uvas como Chardonnay, Merlot y Chenin Corlombart. Estos son vinos tradicionales que van perfectamente en combinación con los sabores y texturas suaves de los platillos que ya mencioné. Esto nosotros lo sugerimos porque evidentemente en función de la tradición milenaria y artesanal que manejamos en este restaurante, lo ideal es acompañarlo con vinos de un origen de igual manera de regiones asiáticas. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Rubén García. Que tengan muy buen provecho.